Estamos tan cerca Y no estamos tan lejos Compartimos todos y a la vez tanto amor Y no se me importa Sentirme a mi lado No es tan difícil Resoplar el centro Amor te engaño Digo que otro viento te extraño Amor prohibido Por beberte y más te amo Amor no ves Me estás faltando Mi corazón Me estás faltando Amor no ves Me estás faltando Mi corazón Me estás faltando 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 Amor no ves, me estás guardando Mi corazón, me estás guardando Amor no ves, me estás guardando Mi corazón, 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 me estás guardando ¡Gracias!